Vive la vida, que nada te detenga. Con Vive la Vida ya estamos listísimos para iniciar nuestro recorrido de pesebres y llegamos a la casa de nuestra primera ganadora. Hola Muki, ¿cómo estás? Buenas noches. Muki, pesebre ganador de Vive la Vida, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Queremos conocerte más, contarnos tu nombre, tu apellido y lo más, pero lo más importante, la historia de este hermosísimo pesebre. Yo muy agradecida, muy contenta con la visita de ustedes, con Telefuturo, con Vive la Vida, que es mi programa favorito. Así que, mi compañero de vida. El pesebre comenzamos hace 47 años cuando nos casamos con Papu y teníamos poco dinero, entonces compramos la Sagrada Familia. El primer año, el segundo año compramos la vaca y el burro y el siguiente año compramos el ángel. Siempre, cada año, le ponemos alguna cosita. Este año le agregamos una casita de la pescadora. ¿Aceptas regalo de los familiares o es algo que vos y Papu no más, año tras año, van agregando a su pesebre? Este pesebre lo vamos comprando nosotros, ahora le vamos agregando. Ahora tengo la colección de pesebritos, que eso comenzó también, comencé a tener yo dos pesebritos y la gente se fue regalándome cada año. O sea que ahora tengo casi 100 pesebritos, que se va aumentando cada año, es notable, pero alguien me trae algún pesebrito. Muki, me estoy dando cuenta que te gusta mucho, pero mucho, entonces, la época navideña. ¿Qué significa para vos estas fiestas? Mucha alegría, mucho amor. Es una tradición familiar. Mi papá, me encantaba hacer el pesebre. Yo soy muy cristiana. Jesús marcó una vida muy importante en mi vida y eso para mí, el pesebre, es infaltable en la casa. ¿Cuáles son los integrantes que vamos a encontrar en tu pesebre? Bueno, aparte de la Sagrada Familia, tenemos el ángel, tenemos pastores de diferentes posiciones, hay un cortador de leña, pescadores, después tenemos un señor con su niño trabajando sobre una mesada. ¿Cuánto tiempo lleva armar este pesebre? Como ya sé casi de memoria todo lo que tengo que hacer, el primer día hacemos todo el montaje y al día siguiente ya comenzamos a poner todas las piezas. Normalmente en dos días terminamos. Siempre trato de tenerlo ya para diciembre y en la noche buena siempre venimos a rezar también al lado del pesebre en familia. Muki, ¿y cómo fue tu postulación a los pesebres de Vive la Vida? Estábamos mirando esa mañana el programa y dijo que manden su pesebre. Meli, que me ayuda, ella vino, sacó la foto y mandamos. Y siempre dije yo me gustaría compartir con las demás personas la alegría que es para mí hacer el pesebre. Y ahora tuve la oportunidad, gracias a ustedes, muy feliz, muy agradecida. Para mí es una, no luego un deber, sino que una obligación hacer el pesebre. Gracias. Gracias.